lo máximo que conseguí en el segundo debut fue aprender a hacer la jugada en el futbolín pero valía para otras cosas, valía para muchas cosas, lo que pasa es que mis padres nunca me dieron cancha yo valía para un montón de cosas, pero mis padres, no, no, para eso no, para eso no, para eso no y decía, joder papá, sin paso costo culero mal, el butrol mal, el tirón de bolso mal, el alumnizaje mal lo deja de ser uno desarrollarse, coño, total que al final mis padres me mandaron al psicólogo y el psicólogo dijo, mire con su hijo podemos hacer tres cosas, mandan a su hijo a que estudie FP y que salga un delincuente como Dios manda, mandan a su hijo a Estados Unidos y que aprenda otras cosas como el crack o las armas de fuego y mandan a su hijo que me devuelva la cartera o si no el paquete y el devuelto se van a cagar al final mis padres como me querían mucho, en el fondo me querían, decidieron las dos últimas y me mandaron a Estados Unidos guau, flipante Estados Unidos, eh, que país, acojonante macho yo en cuanto llegué, dije, aquí sé que no voy a ser jamás un cero a la izquierda más que nada porque en Estados Unidos a la izquierda no hay nada ya sabéis que hay dos partidos políticos en Estados Unidos, uno es el partido demócrata que es como el PP aquí, y luego está el partido republicano que es como el PP aquí cuando se levanta sin cero, o sea, no hay otra pero bueno, con todo es un país impresionante, eh, yo llegué a ley al campus me vino el rector y me dice, hola, buena, bienvenido, Jorge, así venga, ¿qué quieres estudiar? ¿matemáticas o básquet? es verdad, macho es acojonante, en Estados Unidos le dan la misma importancia al deporte que a cualquier otra asignatura digo, pero esto es brutal esto es, es la leche ¿qué pasa? que yo de básquet como que no una vez jugué de pelota y fue una experiencia lo suficientemente desagradable como para no volver a repetir, ¿no? digo, no se puede elegir otra cosa y dice, claro, ¿qué deporte te gusta a ti? digo, a mí me gusta el fútbol y dice, el fútbol ah, bueno, pero como eres europeo, vale, te apunto, sóccer digo, no, no, no fútbol dice, ya, pero sóccer digo, que no, que no, que no fútbol sóccer, fútbol, sóccer, fútbol, sóccer fútbol, sóccer, fútbol, sóccer le digo, para yo estoy bautizado con agua del Ebro voy a ganar yo pues el tío no me creyó y ahí siguió fútbol, sóccer, fútbol, sóccer, fútbol, sóccer al final me dice ¿qué quieres, que te apunte a fútbol? te apunto a fútbol, hombre me cago en la madre que los parió no le llaman al rugby fútbol y al fútbol, sóccer unas hostias unos negros enormes claro, encima ahí en Estados Unidos al rugby no juegan como aquí en Europa ahí se ponen unas corazas y unas armaduras que me ponían eso a mí y parecía un mojón de carretera ¿sabes? bueno, seis meses de hospital horroroso todo el semestre a tomar por saco no es mal que vino el rector y me dice mira como eres español y a mí los sudamericanos me caís muy bien te voy a dar otra oportunidad digo pues no sé ¿a qué me voy a apuntar? dice ¿te puedes apuntar a béisbol? digo vale total, ¿no? de perdidos al río bueno le dije perfecto inglés oye otros seis meses a tomar por saco no porque me pasará nada sino seis meses intentando entender la mierda del deporte ese